¡Hola pececitos! El día de hoy estoy muy emocionada porque hoy voy a poner mi altar de Día de Muertos O como aquí en México le decimos ofrenda Y estoy muy emocionada porque es muy bonito recordar a nuestros seres queridos que ya están en el cielo Sí, es una de las tradiciones mexicanas más bonitas y más sentimentales A mí en lo personal me gusta mucho Porque la tradición dice que el día 2 de noviembre, que es el día de los santos difuntos, si no me equivoco Es el día que se abre como un portal de donde están las almas a la tierra Y pueden venir al altar a visitarnos y ponen su fotografía, la comida que les gusta Como en la película de... ¡Coco! Y está muy padre eso, pues pensar que es real que vienen a visitarnos Así que el día de hoy nos van a acompañar a esta tradición mexicana en familia Sí Que vamos a poner en nuestro altar Sí, este es mi altar Está muy padre y es de madera Porque se desarma y se vuelve a desarmar y está muy padre Ya lo pintamos de negro y así se ve Porque venía de este color, miren, ¿no? Sí Nosotros lo pintamos Y ahorita les vamos a enseñar un videito donde lo pintamos Les voy a mostrar este letrero que hice con mucho cariño Dice Solo muere quien se olvida Y un corazoncito, ¿verdad? Blanquito Porque todas estas personitas viven en nuestro corazón Así que ya estamos muy contentas por empezar Les vamos a mostrar Miren, pusimos ahí unas, pues como cortinitas de tiritas para darle un poco más de colorcito Y nos van a acompañar a poner esta ofrenda Sí, las fotitos y todo Sí En esta foto tengo a mi abue Fernando y a mi abue Irma, que son los papás de mi papá Y yo siempre los quise conocer y no pude Pero me han contado mucho sobre ellos y me hubiera encantado conocerlos Y te hubieran querido muchísimo Sí Y aparte yo los amo mucho porque ellos fueron los que me dieron a mi papá Y los tengo aquí en mi corazón Y ellos son nuestra primer fotografía en el altar, ¿verdad? Sí ¿Qué te parece si la ponemos en esa basecita? Sí Hasta ahorita porque es muy especial Muy especial, exactamente Y les como Compramos algo para el altar Que está muy padre, ¿verdad? Sí ¿Qué son? Unos catines que se van a casar Esposos, más bien Bueno, esposos, pero es que está vestida con un labio ¿Qué te parece si ponemos uno de este lado? Mira, mujer, mujer, hombre, hombre Miren, qué bonito Les vamos a poner velas a cada uno Porque dicen que así se alumbra su camino y pueden llegar a ver este altar En esta foto tengo a mi bisabuelito Juan Él es el papá del papá de mi mamá Yo se lo conocí muy poquito, muy poquito y lo vi muy poquitas veces Pero aún así lo amo mucho En esta foto tengo a mi bisabuelita Ella fue la mamá de la mamá de mi mamá Margarita Mi mamá me contaba que ella era la mejor abuelita del mundo y que era muy buena onda Y te hubiera amado si te conocieras a ti y a Regi Porque a tu papá sí lo conoció En esta foto tengo a mi tío Daniel Él fue primo de mi mamá y era muy buena En esta foto tengo a mi tío Huguito Y además de ser mi tío fue mi padrino de bautizo Además de ser nuestro tío fue nuestro padrino de bautizo Él era una persona muy bailadora, divertida, muy amable Muy amable, consentidora, era el mejor tío del mundo Lo extrañamos mucho, lo amamos demasiado Y pues tenía que estar en nuestro frente Vamos a darle vida a nuestro altar Sí ¿Verdad? Sí Miren estas lamparitas están bien padres A ver si se ve ahorita que prenda Ya no prende Sí están bien bonitas Esas son de las vamos a poner Yo creo que aquí no Ok Les voy a mostrar esta lebrige que hice con mi mamá Es de foamy Y es un puerquito Con cuerpo de lopardo Con cola de burro Y con alas de águila Está muy bonito Con cola de burro Voy a poner esta aquí Para darle colorcito Y esta acá Conseguimos unos capacillos Para poner la fruta Miren qué bonito Sí, un amon marino También vamos a poner la comida que les gustaba Pero La tenemos que poner una noche antes Para que esté Recién hechecita Sí Y deliciosa También le pusimos atrás Unas tiritas Negras y moradas Que creo que le dieron un buen toque Sí Se ve muy bonito También ya cuando sea día Vamos a prender las velitas Vamos a poner unos pétalos De flor de zempasuchi Y vamos a poner pues toda la comida que les gustaba Para algunas personitas que nos estén viendo Que no son de México Pues a nuestras ofrenditas Les ponemos bebidas que les gustaban Su comida favorita Dulces, botanas Incluso puede ser un objeto, ¿no? Algo representativo de ellos Sí Por ejemplo, recuerdo que en el altar de Coco Ponían zapatos Porque su familia fabricaba zapatos Fabricaba zapatos Sí Sí, sí, es cierto Nosotros queríamos poner también a nuestro perrito todo Pero el día de la ofrenda para el perrito Es el 27 de octubre Yo la quería poner en esta Porque pues es parte de nuestra familia También les vamos a poner la botanita que les gustaba Aquí tenemos unas habas enchiladas También ya les pusimos cacahuatitos por aquí Y también les vamos a poner la comida que les gustaba La bebida Sí, pero eso Una coquita por ahí Hasta una cervecita Los que ya tomaban, ¿eh? Este Todo lo que les gustaba Para que sepan que no los olvidamos Pero eso se pone un día antes ¿Qué es eso que tienes ahí, mamá? Es papel picado Vamos a poner para decorar más nuestro altar Sí, vean Está muy chiquito, pero bonito Para los que no sepan, este es el papel picado Ahorita se los enseño En el que hay diferentes dibujitos Figuras Figuritas Y esos los vamos a poner aquí, ¿no? Ajá Se va a ver muy bonito Así Se ve una guirnanda, ¿no? Sí Se va a ver muy colorido y muy bonito También hay diferentes ofrendas Que les gusta hacerlas más coloridas O sea, a lo mejor esto no lo pintarían de negro Pero siento que la nuestra se ve bonita ¿Qué? Tiene que ser como a ti te guste Ajá No hay una forma correcta de hacerlas No, también lo pueden poner en una mesa En cajas de cartón o de madera De hecho, eso es algo padre Porque es como algo artístico O sea, tú le puedes poner tu toque Pero también el toque de todas las personas Que pones en tu altar Entonces eso está muy cool Me encantó el letrerito A mí también Solo muere quien es olvidado A mí también Porque eso nos enseñaron también en coco, ¿no? Sí Sí Que mientras tú los recuerdes Ellos viven aunque sean en otro mundo Ajá A ver Vamos a ponerlo como así Ajá ¿Cómo ven? Sí ¿Y cómo lo vamos a autorar? Con cinta Denme un segundito Ok Así que, ¿qué les parece? Si hacemos una transición Donde ya esté el papel picado Muy bien Una, dos Así es como se ve con el papel picado Se ve muy colorido y muy bonito Sí, mira, aléjate ahí Para que puedan ver todo El papel de hasta abajo Ve qué bonito El papel de hasta abajo es mini En los de arriba Nosotros hicimos la mezcla de colores Y también pusimos unos Debajo de los objetos que pusimos Sí, están muy bonitos Sí, están muy bonitos De hecho ya casi está lista la ofrenda Sí, es muy bonita Pero nos falta toda la comida Sí Pero cuéntanos, ¿qué vas a poner, Nati? Yo voy a poner esta Catrina de juguete A mis abuelos Muy bien ¿Te ayudo? Sí ¿Dónde la ponemos? Sí 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 Uy, qué buena vela Oh, no Ya déjalo, déjalo Se ve bien bonito Pecesitos Gracias por acompañarme En esta hermosa tradición Espero que les haya gustado Y me gustó mucho compartirlo con ustedes Porque es algo muy familiar y sentimental Si tú también hiciste una ofrenda o altar Dale like Suscríbase a mi canal Y sígueme en Instagram Bye Los amo Besito de Peace Bye ¡Suscríbase a mi canal! 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 Gracias por ver el video.